Yo repito, ponte en la cabeza de un terrorista de la ETA en este país pensando hemos conseguido todo, lo hemos conseguido todo, mucho más de lo que jamás hubiéramos imaginado porque antes que había la posibilidad de entender que a lo mejor llegaban al poder o a conseguir tener su euskal herría y todo esto y las concesiones que necesitaran con todo el pueblo español en contra, que poco les hubiera importado, pero al menos la prensa no va a ser muy buena porque vamos a tener manifestaciones en contra ¿recordáis aquellas manifestaciones a favor de Miguel Ángel Blanco? para su liberación, el espíritu de Ermua, ni en el mejor de sus sueños hubieran podido llegar a visualizar que no solamente iban a conseguir estar en las instituciones y gobernar y poder tomar decisiones cruciales para este país, para todo el país, no solamente para su euskal herría sino que además iban a tener a la población a favor, no solamente a la de allí sino a la de todo el país, porque gracias a todo el tema de Medio Oriente, de Gaza y demás gracias a todo el tema de Palestina, gracias a todo el odio que se genera contra todo lo contrario a eso se genera un blanqueamiento maravilloso, incluso una filia hacia el mundo terrorista bueno, since my baby left me, well I found a new place to dwell well it's down at the end of Lonely Street at Heartbreak Hotel recordáis cuando teníamos música tremenda por la vida? Elvis Presley estaba viendo ahora un post de alguien en Twitter comentando o comparando lo que eran los mitos de los reyes del pop o lo que eran los reyes del pop con lo que es ahora ahora tenemos al tipo este, ¿cómo se llama? Bad Bunny, ¿no? que ojo, a nivel instrumental, tiene por ahí unas instrumentales que me encantan pero el tipo canta una forma así que dice, es que en qué momento tengo una novia, tú, te to... alucino, eh, alucino es el tipo más escuchado de Spotify en toda la historia Bad Bunny, salvo que alguien haya salido por ahí hace poquito y le haya arrebatado el puesto no os venía a hablar de música en realidad pero justamente mientras iniciaba el programa de edición con el que grabo pues me he encontrado este post ¿de qué os vengo a hablar? no sé si conocéis un país que se llama Irán y no sé si sabéis que en Irán hay un tipo que se llama Ebrahim Raisi y no sé si sabéis que en 2021 sucedió lo siguiente todo esto apunta hacia lo que ha sucedido hoy ahora vamos a ir a 2021 pero hoy están tendencias ¿están tendencias ya o no? fijaos, están tendencias Foden si es que aquí el fútbol impera y no están tendencias lo de Irán pero si yo escribo en Irán en Irán no, en Twitter Irán ¿qué tengo en Twitter? Irán, urgente la televisión iraní interrumpió sus transmisiones para informar sobre el accidente del helicóptero presidencial hay fuentes iraníes que establecen que el helicóptero de Raisi se desplomó por el mal tiempo y se cree que el dictador islamista sufrió heridas ¿vale? montón de medios haciéndose eco de esto montón de cuentas de Twitter de todos los lugares del mundo informan que se ha estrellado el helicóptero del presidente de Irán Ebrahim Raisi en un área boscosa entre las aldeas de Pirdabud y Ushi en el noreste noroeste, perdón de Irán aún no le dan por liquidado simplemente anuncian que lo están buscando ¿vale? algunas fuentes sí, le están diciendo ya hay un tal Santiago Evis se confirma la baja de Ebrahim Raisi presidente de Irán y del ministro de asuntos exteriores de Irán Hussein Amir Abolayán así es como está el panorama o sea aquí tienen que encontrar a este señor así está la zona digo que visibilidad hay poca y ahora os voy a decir lo que se me ha pasado por la cabeza ¿vale? yo no voy a dar por bueno que a ver actualización nada no voy a dar por bueno la información de esta cuenta que he visto que tiene muchos seguidores pero no voy a dar por bueno que ya se confirma su extravío de la vida pero os quiero contar un poco sobre este señor este señor si os metéis en Google y escribís tecleáis el carnicero de Teherán pues fijaos esto publicaba Infobae el 21 de junio de 2021 el carnicero de Teherán fue elegido nuevo presidente de Irán buenas noticias para alguien el clérigo Ebrahim Raisi y jefe judicial ganó unas elecciones en las que la participación ha sido más baja que nunca en el país persa perdonad pero estaba a punto de ponerme a ser como un loco a Ebrahim Raisi miembro del sector más extremista y conservador del espectro político persa se lo conoce como el carnicero de Teherán responsable de la feroz represión y ejecución masiva de miles de prisioneros políticos iraníes en 1988 algo por lo que ya ha sido sancionado por Estados Unidos poco después del anuncio de su victoria Amnistía Internacional emitió un comunicado exigiendo al Tribunal Penal Internacional que lo investigara por crímenes contra la humanidad Raisi era miembro de la Comisión de la Muerte que hizo desaparecer y ejecutó extrajudicialmente y en secreto a unos 33.000 opositores políticos cuando fue fiscal adjunto de Teherán en estos días además está teniendo lugar la sexta ronda de conversaciones en estos días no en aquellos días en 2021 sobre el pacto nuclear entre seis potencias mundiales y Teherán en Viena para intentar revivir el controvertido acuerdo nuclear con Irán lo digo para que estemos un poco en contexto sobre a qué países y a qué sujetos apoya este gobierno y sus masas sabéis que está todo el tema de Vox este fin de semana de Milley y demás y andan por ahí todos hiperventilando y diciendo que la internacional ultraderechista que fijaos a quién trae a Bascal a España porque la ultraderecha trae a otros ultraderechistas tan peligrosos como Javier Milley esos son los que alientan a estos esos son los que están tocándole las palmas a gente como esta a gente que sí ha cometido auténticas atrocidades no como Javier Milley que su única atrocidad de momento ha sido hacer que la economía crezca cuando he visto las imágenes del accidente bueno cuando he visto más bien la noticia sobre el accidente me he planteado una cuestión y es que pasaría lo lanzo así ¿qué pasaría si llegara antes si alguien encontrara antes a este señor a Brian Reishi si alguien lo encontrara antes que el régimen antes que sus equipos de rescate ¿quién podría encontrarlo antes? no lo sé a lo mejor es una barbaridad lo que estoy diciendo si alguien entiende de esos temas que me lo ponga por ahí pero a mí lo que se me ha pasado por la cabeza es ¿qué pasa y cómo cambia toda la situación de Medio Oriente y más como está ahora la Franja de Gaza ¿qué pasa si el Mossad llega antes? Kabul está contento Kabul nunca os he contado esto pero mi perro Kabul se llama Kabul porque ya que lo iba a buscar a recoger ya para traérmelo a casa habiéndose ya todo el papeleo pertinente y demás para su adopción fue el día que los talibanes regresaron a Afganistán cuando pasó todo aquello de la gente agarrándose las alas de los aviones para poder huir a las mujeres pasando a los bebés al otro lado de la valla cuando Biden bueno pues se puso de rodillas y dijo de aquí nos vamos todos se iba a llamar Soul que era como le llamaban a mí no me gustaba mucho pero dije bueno si le llevan llamando ya Soul un mes pues que se quede con Soul aunque va a ser un caos Soul y Saúl y al final pues es Kabul se llama Kabul por eso me lo he planteado me lo he planteado que pasaría si llegara antes el Mossad a recoger entre la niebla espesa a este señor pero volviendo al tema principal fijaos como ha cambiado todo todo el tema en España fijaos como ha cambiado la sociedad en España fijaos como algunos se estarán frotando las manos vosotros poneros en la cabeza de Otegui por un momento poneros en la cabeza de todos los terroristas que han secuestrado derramado sangre en este país extorsionado enviado cartas a familias diciéndoles o pagas Baltasar Garzón le envió una a Emilio Botín en la que le decía o pagas o me descuelgo estos enviaban cartas diciendo o pagas o te descuelgas de la vida como debe de ser encontrarte 30, 40 años más tarde como debe de ser haber asistido a aquellas manifestaciones multitudinarias para que liberaran a Miguel Ángel Blanco yo era muy joven en aquel momento por cierto Miguel Ángel Blanco por lo que tengo entendido es familiar lejano era de mi pueblo mi pueblo de Extremadura tiene temitas con la ETA de hecho me decían aquí y aquí y aquí estos son bastante mucha gente del País Vasco veranea en Extremadura son ya sabéis muchas familias y demás y algunos eran muy proletarras y por lo visto Miguel Ángel Blanco en algún punto de mi árbol genealógico me toca por ahí yo soy Saúl Fernández Blanco y me contaron esto que Miguel Ángel Blanco pues algo por ahí tenía que ver conmigo o yo con él cómo debe de ser ver que ahora no es un partido político el que está blanqueándote no es un partido político el que está diciendo que Bildu ya no es que el relato de que Bildu no es ETA a pesar de que su el 90% de su estructura que es Sortu esté liderada por el último jefe de ETA que es David Pla cómo debe de ser para un terrorista de este país estar viendo que ahora ya no son los líderes políticos que por unos votos que por unas triquiñuelas políticas quieran hacernos creer que lo que es filoterrorista no es filoterrorista es que tienes a la sociedad saliendo a la calle a lanzar cánticos que lanzan los de jamás que lanzan los que son declaradamente terroristas habiendo visto lo que pasó el 7 de octubre habiendo visto esas imágenes esa es la degradación de este país ya no hace falta siquiera tener que maquillar el mensaje tener que maquillar el argumentario bueno no porque al final se han integrado han dejado las armas y algunos los que sean muy del PSOE o muy de izquierdas dirán bueno no tengo muy claro pero me conviene este mensaje para no tener que empezar a plantearme votar otra cosa porque yo soy muy cafetero y siempre voto a izquierda y soy de izquierdas y se me cruzan los intestinos si me planteo estar frente a una urna votando a la derecha no 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 es que tú ahora mismo siendo Otegi O Chapote que está en huelga de hambre dice a ver si la mantiene Ad Eternum está en huelga de hambre y mientras ve la sociedad imaginará hace unos años era impensable que alguien fuera a apoyar a estos tipos salvo los que eran de su banda o afines a su banda pero tal y como están las cosas estamos a muy poquito de que si uno de estos terroristas se pone en huelga de hambre para exigir lo que sea la gente en España salga a manifestarse a favor de estos hemos llegado a ese punto en el que teniendo tan cerca lo que pasó el 7 de octubre llenos de imágenes por todas partes de imágenes duras de imágenes de mujeres hace poquito esta chica de 23 años han encontrado ya sus restos esta famosa con las rastas la acaban de encontrar hace un par de días lo que queda de ella sabiendo el tipo de barbaridades que han cometido contra esta gente no es que digan estamos en contra de la violencia la guerra no, no, no es que están entonando cánticos que son los mismos cánticos los mismos lemas de jamás que son declaradamente terroristas que son los que han estado expoliando a los palestinos para poder construir por ejemplo 700 kilómetros 700 kilómetros de túneles y para armarse y para todo lo demás y no ha estado llegando la ayuda que tendría que haber llegado y tenemos un panorama en el que ahora se criminaliza y salen a manifestarse contra Javier Milei contra Abascal o contra Meloni también mujeres porque ya sabéis que la mujer si no es de izquierdas es una rata con lo cual es apaleable y esta gente no es que no salga a manifestarse en contra de este señor por ejemplo de los liberticidios de esos países y de la barbarie y del terrorismo de esos sujetos es que salen a manifestarse a favor no es que no salgan a manifestarse en contra es que salen a manifestarse a favor antes decíamos lo de no te he visto salir a decir no sé qué cuando ha pasado esto no 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 es que ahora pasa eso y salen a manifestarse pero no para condenarlo sino a favor sino a favor es una absoluta locura la degradación a la que hemos llegado la degradación moral yo repito ponte en la cabeza de un terrorista de la ETA en este país pensando hemos conseguido todo lo hemos conseguido todo mucho más de lo que jamás hubiéramos imaginado porque antes que había la posibilidad de entender que a lo mejor llegaban al poder o a conseguir tener su euskal herría y todo esto y las concesiones que necesitaran con todo el pueblo español en contra que poco les hubiera importado pero al menos decían bueno la prensa no va a ser muy buena porque vamos a tener manifestaciones en contra ¿recordáis aquellas manifestaciones a favor de Miguel Ángel Blanco? para su liberación el espíritu de Ermua ni en el mejor de sus sueños hubieran podido llegar a a visualizar que no solamente iban a conseguir estar en las instituciones y gobernar y poder tomar decisiones cruciales para este país para todo el país no solamente para su euskal herría sino que además iban a tener a la población a favor no solamente a la de allí sino a la de todo el país porque gracias a todo el tema de Medio Oriente de Gaza y demás gracias a todo el tema de Palestina gracias a todo el odio que se genera contra todo lo contrario a eso se genera un blanqueamiento maravilloso incluso una filia hacia el mundo terrorista así estamos en este país a eso hemos llegado en este país no me puedo imaginar a Otegi salivando viendo a esta gente saliendo a manifestarse contra Meloni y contra todo lo demás y además en otra pantalla viendo cómo salen a manifestarse a favor de jamás haciendo suyos cánticos de jamás mensajes de jamás desde el río hasta el mar que es exterminio y viendo cómo ninguna de estas hiperventiladas feministas sale a condenar absolutamente ninguna de las violaciones a mujeres de jamás porque hasta hace poco era todo lo que alguien haga contra un fascista bien hecho está y si eres una mujer también porque si eres facha eres una rata con lo cual eres apaleable ahora ya ni siquiera es eso ahora es incluso si lo que vas a aplaudir es el terrorismo está bien si ese terrorismo va en contra de esos fascistas a los que tú odias llámese Israel llámese la derecha jamás jamás hubiera imaginado a mis 22 23 años que podríamos llegar a este punto en España que podría llegar a pensar que si Otegi convoca una manifestación en contra de Israel y se planta con autobuses en Madrid para hacer la manifestación muchísimas personas ya no de espectros políticos muchísimos civiles van a ir a la manifestación lo de hoy el ánimo de boicot de la fallarás y demás para salir a pagar a la extrema derecha no ha sido un éxito no han sacado a 5 millones a la calle pero da igual aún siendo pocos me parecen demasiados los que salen a manifestarse a favor de unos cánticos que entonan un grupo terrorista que asesina que ejecuta a civiles no a militares no, no a civiles ese es el blanqueamiento para mí desde mi punto de vista más grande y más positivo para ETA en este país repito jamás creo que Otegi hubiera pensado en oye qué pasaría si la sociedad llegara a un momento en el que no solamente ni se manifiesta ya contra nosotros porque den por hecho que no tenemos ínfulas ni anhelos terroristas qué pasaría si llegaran a manifestarse entonando cánticos terroristas ¿os imagináis eso hace 20 años? ¿os imagináis eso cuando pasó lo de Miguel Ángel Blanco? que alguien te hubiera dicho mira ves a esa gente manifestándose con lo de las manos blancas ETA apunta aquí tienes mi nuca dentro de 30 y pico años 20 y pico años 20 y muchos vas a ver a gran parte de la sociedad española saliendo a la calle a cantar pero no a cantar libertad libertad sin ir a libertad sino a cantar a entonar mensajes de grupos terroristas cuando no han pasado ni 6 meses bueno ni un año de la barbarie que todos hemos visto del 7 de octubre y te estoy hablando contra civiles sabiendo que lo que había en esas casas eran civiles no te estoy hablando de ya pero es que los militares israelíes lanzan cohetes te estoy diciendo que fueron a casas de civiles a buscar a civiles a buscar a personas que incluso a lo mejor detestan o están en contra del estado de israel y que quieren que les den su propio estado a palestina son sujetos que se pusieron con sus cámaras a grabar como ejecutaban a familias enteras sabiendo que eran civiles no fueron a por objetivos militares fueron a por civiles 1200 los primeros en ese concierto mujeres chicas da igual y ahora tienes personas en España que aún siendo mujeres y chicas aplauden los cánticos de esos que las ejecutaron porque dan por hecho que eran mujeres y chicas pero fascistas y no se sonrojan no sale nadie a decir paremos esta barbarie eso es una locura de un lado no, no, no del otro lado mal, muy mal porque no les dan su estado oye, pero que es que han ejecutado a civiles no haber llevado la falda tan corta fascista de un lado chau 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 chau